... Como siempre, ganando, ganando con la camiseta y ganando porque tiene buenos jugadores Boca. Vamos a salir campeones, vamos a salir campeones. Boca tiene toda la polenta para la Copa. Estaba jugando mejor que antes, mejor que cuando estaba Carlos. Cambió mucho la mentalidad y yo lo veo bien. Está Chávez que anda bien, Caleri también anda bien y después andan todos bien. Magallán que lo mojó a la gallina, también anda. El Pichi se está ganando la cinta, se la dieron en el último partido. ¿Qué diferencia ves en este equipo al que lo queda el de Bianche? Están poniendo muchas más ganas, mucho más huevos, me gusta. Veo un gran cambio, sí. Que le demostremos lo que es venir a jugar a la Bombonera, porque ellos son un equipo chico que se creó hace, no sé, 10 años. Y nada, Boca es lo más grande del país. Hace dos horas y media, se me está haciendo tarde para ir a otro lado y no avanza más la fila, pero bueno. ¿Boca vale la pena tanta espera por una entrada? Sí, obvio. Y no puedo venir nunca porque no soy socio y hoy tengo la oportunidad, así que vengo.